¡Hola! ¡Hola! ¡Mira! ¡Ostras! ¡Qué ha hecho la masada esto! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Felicidades! ¡Hola! ¡Sí, Felipe! ¡Hola, Miguel! ¡Felicitarte en nombre de Valencia y en nombre del patrocinador Big Win! Muchas gracias, igualmente. Don Pedro, a través de nuestro sponsor Big Win y el Valencia Club de Fútbol, quería dar una sorpresa en el Día del Padre a todos aquellos que han participado en este sorteo, en este caso tu hijo, que también se llama Pedro. ¡Sí, sí, Pedro! ¡Claro! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hace unos meses estuvimos en el Tour de Mestalla, ¿te acuerdas? ¡Ah, sí, es verdad! ¡Es verdad! ¿Cierto? Mi hijo y yo. ¿Y qué tal? ¡Bien! A darte una alegría y una sorpresa. ¡Muy bien! Pues me alegro un montón, ¿eh? Bueno, felicidades también a ti por ser padre. Mi hija de mayor nació jugando yo la final. ¡Ostras! O sea que fui padre y campeón por primera vez. ¡Estando allí, ¿no? Sí, sí, jugando, yo jugando. ¡Ya, ya, ya! Sí, 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 sí. Nació por el descanso. ¿Qué tienes? ¿Tres chavales? Tengo tres chavales, sí. ¿Son aficionados y...? Tienen la suerte de ir de la mano de mi padre. Sí. Y cuando nadie tenga la suerte de ir de la mano de mis hijos. Está muy bien, hombre. Entonces, es una familia valencianista. Es un orgullo. A ver, yo como valenciano, pues fíjate lo que significa para un crío pequeñito jugar en el Valencia. Y toda la familia, ¿eh? El día famoso de tu gol, que yo estaba en Mestalla. ¡Ah! El famoso gol, que fue uno de los más celebrados seguro en la historia de Mestalla. Hay unos cuantos, pero ese día fue un día grande para los que estuvimos allí. ¿Y al fútbol qué vas, con tu mujer y tu hijo o tú solo? Con mi hijo. Con mi hijo solamente. No le gusta el fútbol a mi hijo, pero le encanta ir al campo con su padre. Es... El ambiente, ¿eh? Es que soy muy bien general. Pues oye, pues me alegro de conocerte. Aquí tienes tu casa y, bueno, que pases un feliz día. Todo lo que podemos estar cerca en Valencia y todos los que trabajamos aquí, estar cerca de nuestros... De la afición. De la afición, claro, evidentemente. Estamos contentos y, bueno, yo por supuesto contento de poder saludarte. Mandarte un abrazo fuerte como padres que somos. Nos merecemos este día tan especial. Y que vaya todo muy bien y que sepas que aquí tienes las puertas del club siempre abiertas para lo que necesites. Y a ver si coincidimos alguna vez y nos saludamos aquí. Muy bien, gracias. Venga, nos vemos.